Como dije en la Fundamentación, mi abuelo fue la segunda promoción de la escuela y a su vez mis hijos fueron parte de la escuela. Yo, como lo dije, no fui a la ENA por una cuestión de tradición normalista de mis padres, pero bueno, se ve que Calondo, mis hijos y los dos son exalumnos de la ENA. Agradezco a algunos de los profes de la escuela que me ayudaron en el armado del escrito, de la Fundamentación, y también un libro que se supo escribir por la profesora Pica de Benechi cuando la escuela cumple los 90 años. Y hay un libro que refleja, más viejo aún, que refleja mucho la historia, no solo de la ENA, sino de Belvil, que es Córdoba y Belvil en la historia de la patria de Villaruel, pariente suyo. Y hay una cosa que me olvidé de la Fundamentación, cuando dije que participé activamente el de la escuela, en la vida escolar de mis hijos, y que ahora lo voy a decir, te agradezco a vos, porque fuiste uno de los que, en una de las jornadas de campo, que fue por allá del 2013, una muy popular, muy multitudinaria jornada de campo, transmitiste tu programa de radio de tal palo desde la escuela. Gracias, Oscar.